¡Qué sopa mi jefe! Aquí estamos en el show más alegre de toda Centroamérica y del YouTube panameño Llegaron los mexicanes refes No me quiera el deporte No sabemos cuero es que es nada Vamos pa' encima de Guampe ¡Cuero, cuero! ¿Qué es lo que es? ¡No estamos creyendo en caricias falsas! ¡Dímelo, dímelo! ¡No estamos creyendo en caricias falsas! ¡No compelled me! Gracias por ver el video. ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo estamos, gente? ¿Cómo está la comunidad Mequetrefe? Muy buenas noches, una vez más, en el podcast número uno de fútbol nacional, del fútbol de la LPF, el show de la LPF, señores. Contento de estar por acá. Otro lunes con ustedes, yendo ahí directamente con los saludos de la comunidad. Melvin Martínez, medalla de oro desde Centroamérica, saludándonos. ¿Qué tal, Melvin? Esa medalla de oro para ti. Jesús Villarreal con la de plata. ¿Cómo estás, Jesús? Guadalupe Astudillo con el bronce. Hoy se lo gana. Bienvenidos por acá, Nitsi también. ¿Cómo está, Nitsi? Siempre acompañándonos. Buenas noches, Mequetrefe. Dice buenas noches, Nitsi. Mil gracias por estar por acá con nosotros. Melvin Alvarado también por acá. Señores, la LPF está que arde. Jornada 2 y ha sido guau. Nada, nada que envidiarle a ninguna liga del mundo. Goles, jugadas, equipos manteniéndose en la cima. Espectacular. Lo del Herrera FC, hoy por hoy, es el equipo a batir en la Conferencia Oeste. O sea, vivimos una jornada increíble. Increíble, la verdad. Y la realidad es que, para hoy, yo les traigo un mediocampo de ensueño. Más dominador que la CMK del Madrid. Van a tirar al Tribunal de Arbitraje Deportivo o a la gente de la FIFA. Bueno, Gianni Infantino es amigo personal mío. Así que no hay tema allí. Creo que no hay mucho tema. Pero, yo quiero que ustedes vayan dándole cariño, ¿verdad? A este contenido. Vaya suscribiéndose. Vaya dejando sus likes. Vaya compartiendo todo lo que los Mequetrefe del Deporte le traen. Y a estar pendiente de todas nuestras cuentas en redes sociales. Instagram, aquí en YouTube, Twitter, Twitch, TikTok, Facebook. Estamos llevando toda la información. Por acá Karina, nuestra querida Karina. Saludos, Karina. Y como les dije, tengo un mediocampo de ensueño para hoy. Fichajes hasta internacionales. Así que yo quisiera ir presentando, uno a uno, a los panelistas que estarán acompañándome hoy. Y como primer fichaje para el podcast de hoy, llamo a el interior, Yanka González. Nuestro querido Yanka. Yanka, buenas noches. ¿Cómo estamos? Buenas noches, buenas noches. ¿Qué sopas? ¿Qué sopas mi gente? Estoy feliz, vengo feliz. Ya maldita lo voy a ir contando. Me imagino. Me imagino. Lo voy a ir contando por qué estoy feliz. Y bueno, otro lunes aquí, compartiendo con la Liga Panameña de Fútbol, la Liga que nos gusta, para llevarle a ustedes todo lo que se dio el fin de semana de esta fecha 2. Así es, así es. Bueno, Yanka de interior. Y para acompañar a Yanka como un bots to bots, les traigo un fichaje internacional. Al amigo Cristian, de Fútbol Centroamérica. Ha sido su debut acá con los mequetrefs. Cristian, buenas noches. Bienvenido por acá al podcast del show de la LPF. Buenas noches, buenas noches. Y de verdad, gracias a todos por allá, a Yank, a ti, a ti. Y vamos a ver cómo le están los equipos de la gente este fin de semana de la LPF. Así es. Algunos ya se encontraron con la victoria, algunos grandes. Así que vamos a ver cómo lo va este debate, esta conversa para la noche de hoy. Así es, así es. Yami, Yami, vamos con esos comentarios. Ya comienzan, ya comienzan. Señores, yo les dije que les traía un mediocampo de ensueño. Y haciendo su debut en el podcast del show de la LPF, les traigo a un pivote que, Dios mío, damas y caballeros, respetado público, hace su debut en el podcast del show de la LPF. El señor Rigo del Ocho Grande. ¡El aplauso! Muchas gracias, muchas gracias. En verdad, este... Bueno, haciendo el debut. Y bueno, cumpliéndote el sueño también a ti, Latif, ¿no? Porque tú decías, tengo un sueño. Y ese sueño se está cumpliendo porque Rigo está yendo a los estadios a ver la LPF. Te digo, te digo. Muy contento de estar aquí con ustedes, chicos. Soñar no cuesta nada. Soñar no cuesta nada, Rigo. Todos los sueños se pueden convertir en realidad siempre a que los trabaje. Así que ese es el mensaje que le podemos dar a la gente hoy, ¿no? Así es, así es. Señores, qué alineación les traigo hoy, ¿eh? Expertos. Uf, Dios mío. Rigo que ya está cambiando. Poco a poco, él no lo quiere decir. Pero está poco a poco cambiando los colores de un escudo que lleva en su corazón. Pero en dos semanas lo hemos enamorado del fútbol nacional. En dos semanitas. Dos fines de semana nada más. Chicos, qué gran fin de semana hemos vivido, ¿eh? De viernes a domingo, partidazos, goles increíbles. ¡Guau! Ha sido un fin de semana de ensueño, la verdad. Y ojo, que todavía tengo un fichaje aquí pendiente que más adelante lo voy a mostrar de invitado. Así que prepárense ustedes pendientes a compartir este podcast, a ir dejando sus likes, a ir suscribiéndose para hacer crecer esta comunidad que con mucho cariño y amor les traemos a ustedes. Chicos, qué gran fin de semana, como decía. La jornada 2, la realidad es que no tiene nada que envidiarla a ninguna liga. Nada de nada. Pero antes, yo de ir, como quien dice, presentando y hablando un poquito, metiéndonos en tema. Quiero ir por acá, leyendo los comentarios que nos dejan esa comunidad a la que los debemos. Por acá el amigo Opsom Creepy. Saludos desde México. Tierra linda, México, Rigo, ¿eh? Sí, 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 muy linda. Cada rincón de México, con mucho corazón y mucho cariño, ¿verdad? Que siempre lo recordamos muy bonito acá de México. A mis paisanos que me han adoptado y que me pusieron el Rigo del Ocho, en verdad, con mucho cariño. Así que... Saludos, saludos a toda la gente de México. Mil gracias por estar por acá pendiente de nosotros. Oigan, chicos, rapidito. ¿Cómo le fue a cada uno de sus equipos? ¿Yanka? ¿Cómo le fue a tu equipo? A mí me fue bien. 2-0. Portería imbatida. Importante. Tendiendo goles y dominando el partido. Y de visitante. A mí me fue bastante bien y yo me fui satisfecho en esta fecha. Qué bien, qué bien. ¿Cristian? Bueno, por acá también se ganó. Se ganó, se sufrió un poquito más, pero durante varios lapsos el partido se terminó dominando, que termina siendo lo importante para el cuadro, el Plaza Amador. Ah, dos equipos que salieron con la victoria, ¿eh? Señor Rigo, ¿usted ya está enamorado de algún equipo de la LFF? No, mi equipo siempre ha sido Plaza. Siempre lo he dicho, nunca me ha ocultado, nunca me escondo. ¿Esa es la que señala o Rigo? No, no, es así, siempre ha sido así, desde mi papá que me inculcó el cariño y el amor por Plaza. Pero te voy a decir algo, y no quiero entrar en polémica, pero la verdad yo estoy viendo ese partido y hay cosas que no me gustaron. No te gustaron. Creo que creo que Plaza se sufrió, pero cuidado que Potros pudo haber empatado y hubiera sido otro el desenlace, ¿no? Bueno, ustedes saben, Rigo, el 8 siempre tiene algo que decir. Nunca está totalmente satisfecho. Pero bueno, si usted quiere estar al día de todo lo que sucede en la bolita del fútbol, amén. Que si Dani Alves tiene un tema, que si el Valencia empató hoy, que si el Madrid ganó ayer, usted debe descargar la aplicación number one, número uno de fútbol a nivel mundial. OneFootball, señores. Patrocinador oficial de los Mequetrefe del Deporte. Va el enlace que está fijado en este video, en este podcast, ¿verdad? Entra OneFootball, allí la descarga, no le va a consumir datos, es sumamente amigable y tiene toda la información. Todo, toda la información. Que si a la Juve le restaron 15 puntos, que si Lewandowski sigue todavía sancionado, todo. El Arsenal sigue el líder de la Premier League. Esto no le va a gustar mucho al productor. Señores, OneFootball, nuestro patrocinador oficial, con mucho cariño, siempre para los Mequetrefe. Usted simplemente va, la descarga y está al día con todo lo que sucede en el fútbol mundial, señores. OneFootball, allí Yanca señala el enlace fijado para que usted vaya y descargue la aplicación. Número 1 de fútbol a nivel mundial, señores. Así es. Así es. Gracias a OneFootball. Por lo menos yo sé OneFootball hoy, ¿eh? OneFootball es con el Valencia. Penal a favor de Valencia. Después, no, no, penal a Valencia. Lo descartan. Todo lo que hizo Gil Manzano hoy, me entré por OneFootball. Sí, allí todo al instante. Ay, Rigo, ay, Rigo. Pero bueno. Me voy para la Premier. Me voy para la Premier. Ahora te cambia. Dios mío. Pero bueno, usted vaya dejando sus likes, vaya comentándonos. Me gustaría saber a los equipos de aquí, todos los que nos están comentando acá en el chat, de los Mequetrefe del deporte, ¿verdad? Aquí en el show de la LPF. A sus equipos, ¿cómo le fue? Sé que a Virgilio por allí nos comentaba de Sporting, que le sacó del sombrero, de la chistera, un empate el día sábado. ¿Cómo le fue a usted? A mí, mi equipo empató. Mi equipo empató. ¿Tó bien o empató mal? ¿Hay empate bueno o hay empate malo? Empató, o sea, sumó un punto. Sí, hay empate bueno. Hay empate con sabor a victoria y hay empate con sabor a derrota. Bueno, de eso hablaremos más adelante. Ustedes me quieren pullar y demás. Aquí el moderador soy yo. Ustedes son los que vinieron aquí a debatir y a dar sus puntos de vista. Así que, mientras... Tiene derecha réplica. Tiene derecha réplica. Mientras todas las personas van ahí comentándonos sobre qué tal le fue a sus equipos este fin de semana en la Liga Panameña de Fútbol, yo... ¿Les recuerdan que les había dicho que les traía un mediocampo de ensueño? Bueno, ya yo tengo toda la parte defensiva y de trabajo de ese mediocampo armado con ustedes, pero me falta algo de creación, algo de fútbol, algo de magia, algo de magia. Y bueno, la magia siempre la pone el 10, ¿cierto? Así es, y un gran 10. Un gran 10, ¿eh? Señoras y señores, en exclusiva para el show de la LPF, nuestro invitado de la noche. El 10, Darwin Pinzón. Darwin, buenas noches. Bienvenido acá al show de la LPF. ¿Cómo estás? El 10 de UMESIC. Hola, hola, ¿qué tal a todos? Gracias, gracias por la invitación, por el cariño y por más que todo las palabras que has dicho. Creo que para mí es mucho agrado y muchas gracias por el recibimiento. No, sí, nosotros acá contentos, Darwin, obviamente, de tenerte. A mí, sabes, desde el año pasado, muy cerca de ti, pendientes, estuvimos por allá en Rincón también. Y hoy estás por acá con nosotros en el show de la LPF. Darwin, literal, hay que decir las cosas como son. Hiciste historia este fin de semana. ¿Anotaste el primer gol de UMESIC? Bueno, la verdad, muy contento. Ajá. Sí, te escuchamos, David. La verdad, muy contento, muy contento porque creo que es como dices, ¿no? He hecho historia con el club. Primer gol anotado en el LPF. Y creo que para mí es algo que me está marcando. Y más que todo en este torneo que creo que muchas cosas se van a dar. Muy diferente este torneo para Darwin Pinzón que el anterior. Recordemos, Darwin, el torneo anterior, prácticamente te reencontrabas con el fútbol. En ese semestre. Y esas ganas de volver a las canchas repercutieron en lesiones. Inclusive, ahora totalmente sano, comenzando como querías desde el inicio. Háblanos un poco de cómo te encuentras en cuanto al aspecto físico y de salud, Darwin, en este torneo. Bueno, el torneo pasado, bien como dices, creo que era como para reconocer el campo. Volver a encontrarme con ese lindo sentimiento. Con esa cosa que te hace falta, ¿no? Por mucho tiempo. Creo que fue un encuentro muy difícil para mí. Mucho tiempo lesionado, donde las cosas no me salían muy bien. Y este torneo, creo que en lo personal he empezado con un pie derecho. Con un equipo que viene con grandes ilusiones. Con unas ganas de querer hacer historia. Y es donde entro yo también, porque creo que es un capítulo donde empieza de cero. Donde para llegar hay que empezar el paso. Y en día me siento muy bien hacia el respaldo de mi familia, de las personas que me quieren mucho. Y que han estado allí creyendo en mí, en mi capacidad. Y creo que estos partidos que han pasado me han hecho sentir como he sido en unos tiempos atrás. Y creo que lo porvenir para mí es lo importante. Muy importante, Darwin. Muy importante. Yo quiero pasarle por acá la pelota. Como quien dice a los chicos que te tienen algunas preguntas. Pero lo que has hecho este fin de semana, historia, Darwin. Anotas el primer gol de Humesit. Ese gol es consecuente a dar el primer punto, Humesit. En primera. Así que paso por acá con Rigo del Ocho. Rigo, ¿qué tal? Darwin Peinzón con nosotros. Sí, sí. Yo en verdad tengo... Hay cosas que yo vi por lo menos en la primera jornada. Que me gustaron mucho de Humesit. Un equipo que para mí, muy atrevido. Que juega mucho la ofensiva y me gusta la manera en que juegan. Darwin, te di entrar en el segundo tiempo con muchas ganas. No se dio, pero vi muy buenas sensaciones del equipo de Humesit. ¿Qué espera Humesit? ¿O qué esperas tú? ¿O qué visualizan ustedes de este campeonato para Humesit? Bueno, como dices, ¿no? El primer partido creo que fue un poco amargo. Nos han recibido de una manera que es la de nivel de LPF, de primera. Como para reaccionar. Y en este partido que hemos ido, hubo un primer tiempo que no estaba muy disputado. En el segundo tiempo las cosas se aclararon. Donde creo que tomamos el manejo de la pelota. Donde tratamos de imponer nuestro fútbol. Donde tenemos el... Y esos son los tres puntos. Era lo que... Creo que tenemos un poquito de problemitas técnicos con Darwin. Ajá. Ahorita sí lo volvimos a escuchar. Local. Creo que es lo que... Y también aportivación, la alegría de los compañeros que están ahí despechar eso. Como para poder sacar los puntos que sean... Poder siempre mantener en tabla. Que saben... Que alcan un poco más. Importante. Muy importante esto, Darwin. Yanka. ¿Alguna preguntita para Darwin? ¿Comentario? Sí. Primero que todo, felicitarte Darwin por ese gol. El primer gol de Umesid. Y darte las gracias por el tiempo que nos está regalando. Darwin, sabiendo que eres uno de los jugadores más experimentados. Con más recorrido en la plantilla de Umesid. Nivel selección. También pasaste por el extranjero. ¿Cuál ha sido el rol que te ha dado el profe Freddy Romero para ingresar en un grupo tan joven y que no tiene mucha experiencia en la Liga Panameña de Fútbol? Muchas gracias. Muchas gracias por las presiones. Creo que trabajamos el fin de la semana. Todos nos preparamos en el partido a estar preparados para algún penal, algún local de gol. Estar siempre en puntita de pies. Creo que me ha tocado. Es el trabajo y el sacrificio, como te digo. Y por lo otro, el profe creo que me tiene mucha confianza por la experiencia, como dice. Tanto a nivel nacional e internacional con la selección. Y lo que me da a mí no es fácil. Me toca cargar con un grupo de jóvenes. Donde hay quien y donde me motivan a querer a él. Donde tengo que jalar, empujar mucho para adelante. Y creo que también eso me contagia a mí. Porque soy un jugador joven también. Que tengo la característica muy clara como para estar ahí con ellos. Y nada, el profe lo único que me pide es de que no deje el grupo solo. Y de que siempre trate de hablarle a los chicos. Desde el más pequeño hasta el más grande. Por tener la experiencia y por tener más que todos los años de fútbol en el fútbol profesional en la LPEF. Qué bien, qué bien. Siempre aportando desde ese punto de tu experiencia. Que has recorrido selecciones, el fútbol nacional, perencia internacional. Es importante eso, Darwin. Por acá, nuestro compañero de hoy, Cristian. Cristian, ¿alguna preguntita para Darwin? Hoy que lo tenemos acá en el show de la LPEF. Sí, por supuesto, Latif. Con el saludo para Darwin nuevamente. Le dará un honor tener por acá, sabiendo el recorrido que has tenido en el fútbol. La pregunta va también para ayudarnos a conocer un poco del equipo en el que te encuentras. Que es el UMESIT. Que seguramente es del que menos se conocerá actualmente en el LPEF. Saber qué tantas diferencias has visto con este club. En comparación a lo que viviste hace unos meses en Veraguas. También tomando en cuenta que UMESIT es prácticamente un equipo de conferencia del este. Disfrazado, jugando en el oeste. Así que, para que nos cuentes ahí, Darwin. ¿Qué tanta diferencia hay entre estos dos equipos? Sabiendo que ahora UMESIT es de primera división. Bueno, primero que todo, el honor es mío. Por la invitación. Para mí es como lo de mucha alegría que me tengan acá. Como invitado especial. Y por las palabras que han puesto, agradecido. El año que hay entre el Veraguayunite y el UMESIT. Creo que es el nombre nada más. Porque el Veraguayunite para mí fue el club que me dio la oportunidad de salir a la prisión. Dime la oportunidad de poder volver nuevamente al fútbol nacional. Y, pues, UMESIT es un club muy hermoso, muy lindo también. Donde cuentan con todos los equipamientos necesarios de primer día. Lo que cambia es la provincia. Estamos acá. Nos preparamos en nuestro cuadro. Y tenemos que ir de local allá. Que es algo que, de repente, es lo que cambia. Nos cuesta poco porque no estamos adaptados. Por ahí, en Veraguayunite tenían un excelente equipo. Incluso, el partido pasado, creo que los Taps Veragua fueron los que fuimos, creo que, protagonistas en el partido. Nilsson Espinoza, que estuvo conmigo allá compartiendo. Incluso entra de cambio, marca el gol del empate. Y creo que lo que ha cambiado acá es de que viene un equipo de segunda a primera. Y que la experiencia y el nivel y la manera de competir es muy, muy, muy suelta. Donde tienes que estar concentrado en todo el tiempo del partido. Porque un error o una desconcentración te cuesta el partido. Entonces, creo que esas son las únicas diferencias que hay entre el Veraguayunite y el UMESIT. Que al final hacemos una sola familia. Importante, importante. Prácticamente para ti, Darwin, estás jugando en tu casa, allá en Atalaya. En la que fue tu casa durante el último semestre. Y muchos partidos van a ser allá. Darwin, yo quiero aprovechar. Porque casi todos conocemos el Darwin dentro de canchas. ¿Verdad? Pero hay un trabajo que tú estás realizando en estos momentos silencioso. Pero que estás tocando vidas. Y hablo específicamente del trabajo que Darwin Pinson está llevando en compañía de la Fundación Deportes y Cultura. Si no me equivoco. ¿Nos puedes hablar un poco sobre eso? Porque están tocando vidas de jóvenes, de niños. Y es bonito verte allí. A veces veo las fotos y me llena de alegría. Porque se nota que lo haces con mucha entrega y con mucho entusiasmo. ¿Nos hablas un poco sobre eso, Darwin? Bueno, la verdad que para mí es algo muy lindo. Más porque creo que pasó un proceso muy difícil. Incluso antes de que me pasara el problema que tuve. Tenía muchos niños detrás de mí. Era un ejemplo a seguir. Un molde de top. Y cuando me pasa eso, pensé que había perdido todo. Incluso le agradezco mucho a las personas que Dios me puso en la prisión. Que hasta hoy en día siempre están pendientes de mí. Personas que me apoyaron desde el día uno. Que no me dejaron morir. Que siempre estuvieron ahí motivándome. Y aprovecho para mandarle un gran saludo a todos los hermanos que hice en la prisión. Que de verdad, todo lo que hicieron por mí, se lo agradezco. Y a raíz de eso, creo que salí más con la motivación de querer ayudar o querer motivar a muchos niños que podrían tener cualquier sueño, cualquier ilusión. Porque muchas veces escuchaba cuando conversaba con los compañeros en la celda de que tenían muchos hijos diferentes. Y tenían muchos dons, pero por la vida que llevaban ellos, no les daban otra opción de seguir en lo mismo. Y de que no había manera de que pudieran buscar otras líneas. Entonces, todas esas cosas las fui armando como un rompecabezas. Y se me acercó Juan Alarcón, el presidente de la Fundación Cultura y Deporte. Y me propuso de que cómo se podría hacer para trabajar con los privados. Y cuando saliera a mi libertad con los niños, que cómo se podía hacer si tenía algún precio. Y le dije que mira, no, eso no tiene precio. Yo voy a ser voluntario en eso. Cuenta conmigo. Y donde hay que ir, con tal de sacarle una sonrisa a un niño. Y de que no te va a pagar ni un valor por aprender. O por yo poder enseñarle algo que más adelante le pueda servir como herramienta. O como de su formación en su vida personal. Cuenta conmigo. Y fue así. He salido. Y creo que ver sonreír a un niño. Hacer lo que a ellos les gusta. Sin tener que pagar nada. Y yo entregar lo mejor de mí. Creo que es el pelo que me toca pagar. Y en sí creo que Dios me va a bendecir. Y me va a multiplicar cada cosa que haga. Porque no quisiera en verdad que ningún niño o niña o el deporte que le guste. Tuvieron un tropiezo mío. Porque creo que no fueron años perdidos para mí. Sino que fue como algo de elección. Pero también viéndolo bien. Creo que no estuviera ni en Panamá. Tuviera quien sabe en qué parte del mundo. Tuviera una vida súper tranquila. Pero también eso me ha enseñado mucho. Y creo que lo que más quiero es que no cometan los mismos errores. O que más que todo traten de ser precavidos a la hora de actuar. O de su formación en casa. La manera de ser con sus padres. El estudio que es muy importante. Y pues mientras yo esté con mi salud. Y tenga la fuerza de poder ayudar. De poder brindarle lo que sea a los niños. Yo lo haré con mucho cariño. Que es lo que más me gusta. Excelente. Qué gran relato Darwin. La verdad porque se nota. Se nota que lo haces de una manera desinteresada. Y todo lo que sea para los niños. Obviamente nosotros que somos cristianos. Los que practicamos la religión cristiana. Entendemos que Dios nos brinda mayores bendiciones. Y en este momento ese trabajo que tú haces. Desde tu experiencia. Brindarle valores. Y de la mano el deporte. Hoy en día los chicos siguen más a un jugador de fútbol de repente. Que a un maestro que no debería ser. Pero es lo que vemos. A los chicos les gusta el fútbol. Les gusta el deporte. Y ellos van a enfocarse en esa figura que les llama la atención. Entonces es importante eso que realiza Darwin la verdad. Chicos. No sé si tienen algún último comentario. Pregunta para Darwin. Rigo por allá que tiene la mano levantada. Y Cristian. Vamos con Rigo y luego con Cristian. Vale. Darwin. Hablabas mucho de la familia. Lo importante es que es la familia. Yo. El viernes que estuve en la inauguración. De la Umecit con el CAI. Me pareció ver. Muy importante. Lo que también la unión familiar. Del mismo club. De la afición. ¿Qué opinión me das tú? ¿Cómo lo sentiste tú? Ese arrope que te ha dado la misma afición del Umecit. Al llegar tú al equipo. Porque vi mucha conjunción. Tanto adentro como fuera al estadio. Después del partido. Aunque hubieran perdido. Esa unidad que tiene Umecit. Y esa afición que fue mucha. Al estadio. Apoyarnos a ustedes. Los apoyó afuera y adentro del estadio. Ok. Darwin. Creo que tuvimos un temita con el audio. No sé si nuestro productor nos ayuda allí. Con el audio de Darwin. ¿Tú nos escuchas Darwin allá, verdad? Sí. Creo que hay temitas técnicos. Darwin. Allí en la pantalla. Debe estar el micrófono. Tocarlo para ver si cuando hablas. Se mueve en verde. Si se mueve en verde. Estamos bien. Sí. Me indican por acá. Que aparentemente. Tenemos temitas técnicos con Darwin. Confirmo por acá. Con producción. ¿Verdad? Nada más. ¿Verdad? Confirmo por acá con producción. Aparentemente hubieron temitas técnicos. Saben que en vivo cualquier cosa puede suceder. La verdad. Pero qué bien que pudimos tener acá a Darwin Pinson. Que más allá del futbolista. Para mí. Es una historia de cambio. Y allí. Darwin. ¿Nos escuchas? Sí, sí. Lo escucho. Lo escucho. Ahorita sí. ¿Pudiste escuchar la pregunta, Rigo? No. Pero ahora sí escucho muy bien el audio. Excelente. Rigo, si puedes repetirle allí la pregunta a Darwin Pinson. Ok. Te hago la pregunta. Y es lo que. Por lo que pasa. Lo que yo vi. De la semana pasada. No esta. Sino la antepasada. La fecha inaugural. Esa comunión. Tú hablas mucho de familia. Pero esta familia de Homesit. Lo que yo vi dentro y fuera. Fue apoteósico. La afición. Apoyándolas a ustedes. En esa comunión familiar. ¿Cómo te sientes tú? De haber recibido tanto apoyo. De Homesit. No tanto del equipo del club. Sino la misma afición. Porque lo que yo vi por dentro y por fuera. En verdad. Es el apoyo monumental. Tanto antes del partido. Como después del partido. Bueno. La verdad. Que creo que. Como te digo. Es un equipo. Que viene. Creo que. Venía con una misma base. Unida. Y eso fue lo que lo logró. A ellos. Subir a primera. Que fue la unión. Y la familiaridad. Que tienen los jugadores. Incluso la parte directiva. Como los dueños también. El señor Juan David. Creo que. Es una persona que. Apoya a los jugadores. Y en lo personal. Yo los jugadores. Se volvió a ir el audio. Sí. Creo que. Que tuvimos temitas con el audio. Bueno. Quedará por allí. Una preguntita pendiente. Pero. Sí. Igual. Darwin. Allá nos escucha. Y quería que supiera. Que por acá. Mucha gente. En los comentarios. Acá. De la comunidad. Mequedrefe. Mandándole sus saludos. A Darwin. Que están muy contentos. De esa vuelta. A las canchas. De ese gol. Que anotó. ¿Verdad? Por acá también. Hacen preguntas. De que si le gustaría jugar. En Brasil. O en Argentina. En segunda. Pero. Lastimosamente. Por temitas técnicos. Vamos a tener que despedir. A Darwin Pinchón. Darwin. Por acá que nos escuchas. Mucha gente por acá. Saludándote. Enviando sus preguntas. Mandándote su cariño. Eso es bonito. De la fanaticada panameña. Siempre está pendiente. De sus futbolistas. Darwin. Si nos escuchas. Para ver si. Tienes el audio. Y puedas. Despedirte por acá. De toda la familia. Dígame que trefes. Y nuevamente. Darte las gracias. Por compartir con nosotros. Si puedes girar. Nada más. El celular. Para estar en horizontal. Y que puedas. Salir en el plano. De la cámara. De igual manera la comunidad. Mil disculpas. Saben que estamos en vivo. Temitas técnicos. Pero. Siempre tratamos. De traerles. Todos los lunes. A uno de esos invitados. Que ustedes quieren ver. A uno de esos. Que el fin de semana. Dio el espectáculo. Y es que nuestra liga. Si algo se ha caracterizado. En estas dos primeras jornadas. Es que está brindando. Un señor. Espectáculo. Así que. Por acá. Temitas técnicos. Con Darwin. Darwin. Muchísimas gracias. De parte del staff. De Mequetrefe del Deporte. De mi persona. Miguel Latif. Mil gracias. Por brindarnos este tiempo. Por acá. Lastimosamente. La tecnología. Nos pasa factura. A veces. Tanto que nos ayuda. Y a veces. Nos pasa factura. Pero. Esperemos que termine. De tener una excelente noche. Y que. La mejor de las suertes. Contemporada. El Humecita. Y que esperemos. Que no sea la primera vez. Ni la última vez. Que lo tengamos acá. Que lo tengamos por acá. Esta es tu casa. Y esperamos que tenga. Que siga creciendo. Así como va. Y con Humecita también. Que también queremos. Más Humecita. Más Humecita. En primera división. Así es. Así es. Así que. Señoras y señores. Para Mequetrefe del Deporte. Darwin Pinson. El 10. De Humecita. Estuvo por acá con nosotros. Conversando. Algunos minutos. Ustedes saben. El show de la LPF. Siempre trayéndoles. Indictados de lujo. De lujo. Gente. Nos metemos. En. En la salsa. En partido. Y yo. Quiero poner un debutante. Que me diga. Cristian. Háblame un poquito. De cómo vistes. Ese Plaza Amador. En esa victoria. Ronaldo Dinolis. Que se estrena. Acá. En su vuelta. La LPF. Con gol. Háblame un poquito de eso. Y el público. Igualmente. Que nos comenten allí. En el chat. Cómo vieron a Plaza Amador. Este fin de semana. Bueno. Algunos. Algunos detallitos. Sí cambiaron. De ese equipo. Que sacó el 0x0. En Colón. Ante el Araunido. Si bien. Como lo decía Rigo. Brevemente. En su introducción. Hay cosas. Por supuesto. Que este Plaza Amador. Debe seguir mejorando. De la mano de Saúl Maldonado. Para poder verlo. Ahora sí. En unas semifinales. Porque se nos quedó corto. La campaña pasada. En esos playoff. Este 2x1. Sí deja. Sí deja. De que al menos. Hubo una leve mejoría. Se notó un trabajo. Entre semana. Mínimo eso. Mínimo eso. El Alconcito Buitrago. De verdad. Inspirado. Participó en las dos jugadas. De goles. Ahí vemos el tiro libre. Ese que terminó creando. Luego del rebote. Que dejó Carrion. Bien. Enrique Clark. El 81 en camiseta. Para estar allí. Esperando la jugada. Le bota al medio. Que bueno. Es lo que siempre se dice. Que los arqueros no deben hacer. Enrique Clark. Como buen cazador del área. Termina. Pescándola. El 1x1. Le hace un extraño. También al arquero. Debutante. De Potros del Este. Que no fue el que tuvieron. La temporada pasada. Ni uno de los tres. Que en algún momento. Llegó a jugar por Potros del Este. Y bueno. Este equipo. De Potros del Este. A pesar de sus derrotas. Sigue mostrando. Sigue mostrando cositas. Sigue mostrando. Individualidades. Ya sea con el caso de Cesar Giannis. Ahora que va a tener. Con más participación. Al propio Richie Phillips. Que viene del fútbol internacional. Mismo caso que Jair Jaén. Y por qué no decirlo. El que anotó el gol. Sandro Canales. Que también viene de Venezuela. De verdad. Un equipo que. Por más que. Lleve esas dos derrotas. Sigue mostrando un fútbol. Un fútbol vistoso. Un fútbol vistoso. Exacto. A mi parecer. A mi simple. Y ya no parecer el fútbol. Y bueno. Pasa mejor que al final. Viene la polémica. Viene la polémica. Con el gol de Di Mollis. Ahí está en esta jugada. Que termina. Rebotando por ahí. En alguna espalda. Un gol de Potos. Estaba cerca. El venezolano. Cabo Perón. Pero bueno. El árbitro. El árbitro fuerte dijo que. No hubo mano. No hubo mano. Yo no soy quien para. Yo no soy quien. Varios ya. Tres días después. Para decirle al árbitro. Así que. Yo me quedo con la decisión del árbitro. Él estuvo allí. Yo no estuve ni siquiera en el arte de oficio. Yo lo vi por televisión. Así que. Me quedo con lo que dice el árbitro. Dos por uno. Plaza Amador. Suma sus primeros tres puntos. Y creo que. Van caminándose por ahí. Sí. Importante victoria para. La manada. Sacan sus primeros tres puntos. Una última. Y una última. Ayuda un poco. Ayuda un poco. El tema también. Del campo. Así sea. En leve medida. Pero ayuda un poco. Que se haya jugado. No en el Armando Deli. Y sí. Acá en los artes de oficio. Sientes que hay una gran diferencia. Entre el Armando Deli. Y el arte de oficio. No tanto. Pero eso es una mínima. Una mínima. Y también. Una mínima. Una pizca. El propio. Potro del Este. El propio Potro del Este. Fue un rival. Para bailar. Se necesitan dos. Y fue mejor bailar. Fue mejor bailarina. Potro del Este. Que hará unido la semana pasada. Ah bueno. Es cierto. Potro es un equipo que se abre un poco más. Yo me quedo con algo. Dos jugadores volviendo al fútbol nacional. Y ambos golean. Sandro Canales por Potro del Este. Y Ronaldo Dinolis por Plaza Amador. Termina dos por uno. Victoria para la manada. Cuatro puntos para Plaza Amador. Cero puntos en el sótano. Los Potroja. Que a pesar de que demuestran buen fútbol. Hace falta algo. La defensa. Sí. Y ojo. Ojo que me hablan de que. Ese partido dura 10 minutos más. Y Potro logra el empate. Por lo que se ve. Por eso. Por eso. Es lo que comentaba al principio del partido. Del programa. Si hubiera dado un poco más. Yo creo que Potro. Potro se lleva el empate. Porque yo siento que hay cosas. Hay cambios también que hizo Maldonado. Que no fueron de acuerdo a la circunstancia del partido. Ojo. Así es. No soy técnico. Pero hay cosas que se ven dentro del campo y fuera del campo. La perspectiva que tenía Maldonado. No era la perspectiva que teníamos algunos afuera. Inclusive el seleccionador Tomás Christensen. Que lo vimos tomando notas de este partido. Sí. Tomás. Tomás se dio la vuelta este fin de semana por el EPF. Exacto. Y muy bueno. Muy bueno. Me encanta. Salir de esas clases de cosas. En los estadios. Permíteme. Permíteme unos segundos. Que tenemos que dar. Están un importante. Gracias al amigo Opson Creepy. Por esa donación. A Meketrefe del Deporte. Mil gracias. Desde México. Desde México. Mis paisanos apoyando. Mis paisanos apoyando. Gracias. Mil gracias. Y saludos también a toda la gente que está comentando por acá. Fernando Alein. Guadalupe. Oye. Por acá. Adivinen quién está. Nuestra querida Fátima de Freitas. Ella está comentando porque tuvo ese partido. Un abrazo. Al Javier Cruz el viernes. Oye, Fátima también. Vieron que he ido poco a poco contagiándolos. De lo linda que es nuestra LPF. Mira, ella tiene de perfil una foto en San Siro. Por ahí va a modificar esa foto y va a tener una foto en el Javier Cruz. En el Javier Cruz. Oye, pero bueno. Esto fue lo que vivimos allá en el Javier Cruz. En ese partido dos por uno en el que Plaza Amador vence a los potros. Rigo, ¿qué tal ese partido entre Humesit? Ya tuvimos a Darwin acá. Logra Humesit su primer punto. Por medio de Darwin. Ese empate con ese gol de penal. Uno por uno. Entre Humesit. Estrenándose en Atalaya. Ante el San Francisco, el poderoso de la chorrera. ¿Cómo viste ese partido, Rigo? Mira, cabe destacar que en la interna que tenemos nosotros. La folla que tenemos nosotros. Ya había puesto diferente. Por lo que había visto en el primer partido de Humesit. Me sorprendió sobremanera el planteamiento. Que es lo que le comentaba Darwin. Es muy ofensivo. Me gusta mucho. Pero abre muchos espacios en la parte de atrás. Que concede a veces esos espacios que le pueden costar goles. Y que le costaron contra el CAI en la primera jornada. Pero en esta lo vi muy, muy, muy bien. Vi al equipo muy bien. Vi muy seguro en algunas partes. Pero bueno, al final. San Francisco sacando lo suyo. Y con lo poco que pudo hacer. Pero Humesit también creo que como dicen. Deseamos en el primer partido que era. Paga derecho a piso. Pero yo creo que en este partido. Fue un poquito mejor que la anterior. Creo que hay cositas que se trabajaron en la semana. Se trabajaron en la semana perfectamente. Y esos pequeños errores. Ya no se cometieron tanto en esta jornada. Y le costó al San Francisco también. Viene de menos a más Humesit, la verdad. Vi un equipo más educado. Mejor parado. Es más. Durante los primeros lapsos del partido. Humesit fue mejor que San Francisco. Hay que decirlo. Así que empate a uno ahí en Atalaya. Humesit logra su primer punto en el EPF. El poderoso que suma cuatro puntos. Recuerden que el poderoso ganó en la jornada uno. Ante el universitario uno por cero. El poderoso sacando partiditos ahí. A lo corto corto. Como quien dice, rangando. Pasó lento. Para mí está siendo una grata sorpresa. Porque de las temporadas anteriores que venía haciendo San Francisco. No ha empezado mal. No ha empezado mal. Ojo. Punto. Nada mal. No, no es nada mal. Rigo, antes de pasar al siguiente partido. Por favor, saluda a su afición. Usted ya se me quiere venir a robar el choco aquí. Saluda a su afición. Ahí lo están saludando. Saluda, Agustín. El primer episodio que entre y ya se está llevando. Sí. Lo demás. Lo demás. Yanka. El amigo Cristian y mi persona. Estamos bien, ¿eh? Estamos bien. Tranquilos. Rigo, por favor. Saluda. Saluda, Agustín. Saluda a mi hermano. Agustín, hombre. Un abrazo. Gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí. Gracias por ese cariño. Por ese cariño, la verdad. El río del ocho ya. ¿Qué podemos decir? Pronto me van a quitar este moderador de aquí. Va a quedar el río del ocho. No. No es el programa de ustedes. Yo ven aquí. Yo estoy pagando derecha a pizza. Acuérdense. La primera jornada. Acuérdense lo que ustedes me hicieron en el Muquita. Pagué derecha a pizza también como el Humecita. Saludos, saludos, Agustín. Mil gracias por estar por acá con nosotros. Oye. Producción, por favor. Póngamelo solito. Porque él se va a llevar el show. No, 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 no. No, no, no. Arriba no. El expreso azul. Victoria. A domicilio. Miren al señor. Mira esa cara de felicidad. El altar que tiene. Mira esa cara de felicidad. Esa sonrisa no se le borra. No, no se le borró. No, no, no. Dice, Rigo, dice que tiene una foto de Julio César de Livaldez en la cartera. Y que antes de empezar los partidos la besa. Dice que es el amuleto de la suerte. El amuleto de la suerte. Dice que sacan la estampita de la vida de Guadalupe de algunos. Otros sacan el Cristo Negro de Colón. Este saca la foto de Julio. Madre mía. Yanga. Ara unido. El expreso azul. A domicilio. Se despachó a los pericos. Sí, definitivamente una amplia mejoría a esa fecha uno. Lo más importante que le faltó en contra el plaza. Lo hizo contra Alianza que fue esa contundencia en el ataque. Dominó casi todo el compromiso. Alianza pocas oportunidades claras tuvo. Se mostró un Ara unido 10 de 10 de visita. Y jugando contra el equipo que venía de vencer a El Tauro. El más laureado. Ay, señor. Pero ¿por qué la puya? Pero me quedo también con algo que siento que todavía falta. Que a pesar de que se hayan anotado los goles. Todavía no anota ningún delantero. Y siento que es lo que le falta al Ara unido. Un delantero que te garantice goles. Que te garantice por lo menos 5 goles por torneo. Y bueno, eso se debe ir mejorando con el transcurrir del torneo. Pero en sí, el fútbol que mostró el Ara unido. Y mejorable el sábado en el Rommel. Y espero que siga así durante toda la campaña. Recordando que el domingo puedan contra el Sporting. Que viene de buen resultado en esta fecha que pasó. Así es, así es. Daisy, yo no quiero pelear contigo. No, no, no. Para nada. Yo simplemente estoy diciendo que San Francisco empató. Tranquila. Tranquila, tranquila. Tú pelas con todo el mundo. No te preocupes. No, no, no. Para nada, para nada. Oigan, según el guión. El siguiente partido me toca a mí. Yo no sé quién hizo esto. Esto me huele a mano negra. Una encerrona, una encerrona, una encerrona. Una encerrona. Partidazo en los Andes. Por allá estuvimos los meques presenciando este encuentro. Sporting San Miguelito recibía al Tauro. Madre mía, qué partido literal. Salimos de ahí con defibrilador, oxígeno, de todo. Porque fue un primer tiempo en el que no se vio muchas cosas. Pero el segundo tiempo inició con lo que se nos venía en la noche. Sporting San Miguelito y Tauro empatan a dos. Señores golazos del señor Omar Cito Brownie. Madre mía, gol de Rabona. De tiro libre. Y le aguan la fiesta a Omar Brownie. Literalmente en el alargue. Jorlian Sánchez. Y se reencuentra con el gol. Valentín Pimentel después de prácticamente un año de no estar en las canchas. Aplauso para Valentín. Grande Valentín. De vuelta en las canchas. Qué belleza poder verlo nuevamente. No soy de Sporting, pero muy contento por lo de Pimentel. Muy contento. Gracias, sí. Yo contento por lo que vimos. Goles. Esto es lo que le gusta a la gente. ¿A qué espectáculo dieron estos equipos en cancha? Literalmente Tauro deja escapar tres puntos vitales. Vitales para el equipo. Albinegro, el más laureado. Minuto 93 y 94. Si no me equivoco fueron los goles de Sporting. Sí, sí. ¿Verdad? En reposición. En reposición. En reposición. Termina dos por dos el encuentro. Y molestísimo. Fran Perlo salió sin dar declaraciones. Llevamos dos partidos de Tauro. Nos que Fran Perlo no da declaraciones. Ahí vemos la rabona. Madre mía. Cito Browni tiene que dar una clínica de cómo hacer goles. Dios mío. Yo creo que si no hubiese ingresado Omar Browni hoy quizás estuviéramos hablando de un 1 a 0 o un 0 a 0. Porque cómo cambió la cara el ingreso de Browni al partido. Porque anota los goles y luego exija que el Sporting le empate. La verdad es que a Browni le cambió la cara totalmente al partido. Totalmente. Totalmente. Yo te soy franco y lo debatiré más adelante en Rincón. Así que ustedes pendientes. Cuando terminemos aquí nos vamos a Rincón. Para mí fue Omar Browni contra el Sporting. Porque no vi nada de Tauro en el primer tiempo. Hay que decirlo. No estoy viendo fútbol de Tauro. Pero no quiero entrar tanto en debate para guardarlo para Rincón. Señores. Qué partidazo. Vivimos en los Andes. Qué partidazo. Dos por dos. Ahí está el gol de tiro libre de Omar Browni. Nada que hacer para Giorgino Frías. Pegadísimo al poste. Y chao papá. Doblete para el 99 de Tauro. Acá vemos el descuento por parte de Sporting. Jorlian Sánchez que la pone. De qué manera. Nada para Celine Hinojosa. Alguna desatención por parte de la defensa allí. Mira, para mí. Para mí fue el partido de la jornada. Para mí. Otro pintado. Nosotros dentro del grupo pensábamos que iba a ser. Que era otro partido que iba a ser partido de la jornada. Y quedó siendo este. Sí. Pero como dices. Pero este pintaba también. Estaba en el podio. Este estaba en el podio. Estaba en el podio. Pero veíamos más. Más era otro. Pero bueno. Exacto. Lo que. Hay muchas cosas que a mí me. Que a mí me preocupa mucho. Que estoy viendo en Tauro. Que no se han. No se han corregido. De la temporada pasada. Y es el aspecto defensivo. Creo que. Sí. Está siendo. Está siendo muy blandito. Y creo que es algo que Perlo tiene que estar corrigiendo. Y rompiéndose la cabeza por corregir. Así es. No puede ser. No puede. Ok. Todos sabemos que en el fútbol. El 2-0. Es un resultado engañoso. Pero que a ti te hagan dos goles. En menos de dos minutos. Eso no puede pasar. Algo pasa. No lo puedes permitir. Algo pasa. No lo puedes permitir. No puedes permitir que tu equipo tenga una desconexión. Una desconexión. Porque cualquier desconexión en un partido. Se te van los puntos. Sí. Y esto es algo que Perlo tiene que corregir. Así que hay que ver qué está pasando. Que no le está llegando el mensaje. A los jugadores de Perlo. O qué es lo que está pasando. Que lamentablemente. No les están entendiendo. O algo que se está reflejando en el campo de juego. En cada jornada. Así es. Oigan. Bueno. Dos por dos termina este encuentro. Y yo le doy pase. A nuestro fichaje internacional. Cristian. Cristian. Te toca un partido donde hubo. Si esta jornada hubo. Goles de todo tipo de factura. El partido que tú me vas a comentar. Hubo un señor golazo. Háblame de ese partido. En tu universitario atlético Chiriquí. Madre mía. Seis goles. Hubo competencia. Hubo competencia en los goles. Porque. A una rabona no se le compite con cualquier cosa. Pero tuvimos una chilena. Madre mía. Dios mío. Apaguen y vamos. Sí, sí, sí. Y estos dos equipos. Ojo. Antes de ver el partido. Tenía por ahí ciertos matices de hacer un partido de 0 a 0. Porque eran equipos que venían sin tanto poderío ofensivo. Al menos eso parecía. Eso daban a entender por lo que también hicieron en la primera fecha. Pero mira lo que sacó un universitario. Uno decía. ¿Quiénes son los jugadores ofensivos ahora de universitario que les toca llevar la bandera luego de la ida de Rose y de Cox? Bueno, se mostraron los cuatro. Los cuatro. En un solo partido, Cristian. Sí, sí. Ahí está. Mena, Carmona, Jair Rentería y por supuesto el Pepe Ávila que terminó notando ahí el tercer tanto. Y bueno, este es otro equipo que dice no nos descarten en el oeste. No nos descarten en el oeste porque así pasó la temporada pasada. Lo de Atlético Chiriquí sí me sigue pareciéndolo de un equipo un tanto desamparado en alguna de sus líneas. Y bueno, a pesar de la chilena y el otro tanto de Saavedra, son ya dos las derrotas que termina acumulando este equipo. Y dos derrotas donde tienen al final ocho goles en contra. Y esto va a pesar bastante. Eso preocupa, Cristian. Eso preocupa. ¿Tantos goles en dos jornadas? Sí, vamos a ir para el segundo torneo porque este Atlético Chiriquí tiene que hacer muchos cambios, muchos cambios. Si no quiere ser el próximo Veraguas, porque hay que decir las cosas como son. Este equipo a la que va, va en ruta, va en ruta por ahí a medio camino. Cristian, y tiene un tema importante porque en la conferencia donde se encuentra tienes Sanfra, Kai, Herrera y Universitario que son unas bestias y Humesid que tienes que tener cuidado porque si es Humesid comienza a carburar, ojito. Están cuatro de seis equipos ahí, ahí, están ahí. Y eso porque no hemos visto más fútbol de Humesid para poder decir que no está junto con el paquete de los otros cuatro arriba. Pero me parece que el que está un poquito más despegado de esos cuatro es Atlético Chiriquí. Tiene que buscar variantes, tiene que hacer un fichaje a media temporada, tiene que ver cómo encamina este equipo. Ojalá que no haya Chiricano en el chat porque le están dando con todo al pobre Atlético Chiriquí. No, pero es que no le estamos dando a la afición, le estamos dando al equipo. Dice Guadalupe, soy de Chiriquí toda la vida. Chiriquí campeón. Guadalupe no pierde las esperanzas. Un equipo que si te metes a sus redes sociales cuesta encontrar hasta la alineación de los partidos. Sí, sí, sí. Chiriquí está pasando por un momento espantoso. Y me preocupa, Rigo, disculpa, me preocupa, Rigo, Yanka y Cristian. Me preocupa por el tema de que hace dos torneos atrás, Chiriquí estuvo hasta en semis. Exacto, exacto. Y es una desconexión que ha venido con el equipo y no lo entendemos. Porque no es una desconexión solamente el equipo, es la estructura completa. Exacto. Pero bueno. Y es triste, ¿no? El partido cuatro por dos, seis goles. Si no me equivoco, esta jornada fue de muchos más goles que la primera en el EPF, ¿verdad? Pero ahora hablaremos de un partido que pintaba ser el partido de la jornada, ¿verdad? El partido que cerraba la jornada dos de la Liga Panameña de Fútbol. Ahí está el señor Río de Ocho, que se ha enamorado de la LEPF. El mequetrepo favorito, ahí está. Amund, Amund, Henry. Amund. Debut y despedida, debut y despedida del show de la LEPF. Tú no me vas a venir a robar mi podcast. No, tío. Bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago, tío? ¿Qué hago? Rigo, el superherrera, los tiburones, a domicilio. En el Agustín Muquita Sánchez, le dieron un baño de humildad al vigente campeón. Al vikingo. Y ahí estuvimos y en verdad que impresionante. Creo que era... Rigo, Rigo, escucha esto. La guerra inició desde redes sociales. Los CM se dieron con todo. Memes para aquí, memes para allá. La afición se metía por Instagram, por Twitter. Eso fue un espectáculo. Bueno, yo te voy a decir algo. Y era lo que... Por eso decíamos que pintaba para hacer el partido de la jornada y se nos terminó robando el otro. Pero te voy a decir algo. Y era por lo que se veía viendo desde las redes sociales de ambas aficiones. Y no nos dejó a desver, la verdad. Porque te digo algo. Las aficiones de ambos equipos fueron buenas. Por más que digan... Que digan que Herrera tal vez no apoya o no sé. Pero al final... Que es lo que he escuchado. Pero al final... Para mí, lo que yo vi ayer en el Muquita Sánchez... Fue impresionante por parte de Herrera. Y no solamente en las gradas, sino en el campo. Porque desnudaron. Desnudaron, así lo pongo. Desnudaron las falencias que puede tener el CAI. Y que le puede ocasionar problemas grandes en esta temporada al CAI. Al vigente campeón. Digo, cuando se acaba el partido, yo veo un meme que dice... El megalodón se devoró al vikingo. Mira, y te digo algo. No dejó restos. Ustedes saben... Ustedes saben... La... Los fanáticos que yo soy del fútbol. Y lo que me encanta del fútbol. Y hay cosas... Y yo tengo un jugador muy especial que ya tú sabes, Miguelito. Que yo vi y que vi nuevamente hoy en el CAI. Pero ese muchacho desapareció en un momento. Luis Fiel estuvo desaparecido. Pero es que... Escucha, pero ahí voy. Ahí voy. El número 6, que no recuerdo. Creo que era Betancur. ¿Cómo es el 6 de Herrera? Creo que se llama, ¿no? Ajá. Que usaba San Francisco. Sí, Pancho. Este chico. Este chico. Este chico. Fue una aspiradora total. Hizo desaparecer el mediocampo de CAI. Sí. Y esto son cositas que se están trabajando. Que ayer me entero. Que ayer me entero. Porque yo sigo pagando mi derecho a piso. Pero yo ayer me entero que el entrenador de Herrera tiene 31 años. Sí. Es un chico. Es un chaval, como dirías tú. Exacto. Es un chaval que tiene muy bien... Que tiene muy enamorada la cabeza con ideas tácticas que me gustan mucho. Y es lo que preguntaba yo ayer al final. Ojo, ya sé que llevamos dos jornadas. Pero es lo que pregunto yo. ¿Es Herrera el equipo a batir en esta temporada? Porque estoy viendo en bloque. Es muy bien parado este equipo. Hagamos algo. Hagamos algo, Río. Con tu hijo. Hagamos algo. Antes de que me digas algo de mi hijo. Hagamos algo. Los comentarios de la comunidad mequetrefe. Es Herrera. Esta es la pregunta. Es Herrera el equipo a batir en este torneo. Respóndeme allí. Quiero leer su chat. Y quiero que también acá mis panelistas me contesten. Cristian, ¿Herrera es el equipo a batir en el oeste esta temporada? Sí, lo es. Sí, lo es. Contundente, Cristian. Contundente. ¿Yanka? Porque tenía equipos que eran... Y disculpa, hija. No, tranquilo, tranquilo. Tenía la vara de medir por ambos lados. Tenía de lo más bajo, a mi simple opinión, a lo más alto. Que era enfrentarse al Chiriquí. Y ahora el campeón al Kai. Y con Apos se dio prácticamente lo mismo. Así que, de verdad, este equipo parece serlo. Yo lo... Parece ser. Mínimo semifinales. ¿Yanka? También creo lo mismo. Creo que es lo que le faltaba. Hay un elemento especial en Herrera que el torneo pasado era el que resaltaba ayer Juan González. Y creo que le faltaba el Ronaldo Córdoba, el Cunningham, el Son Sanz. Esos jugadores que se pudieran complementar. Y ahora estamos viendo que la ofensiva de Herrera es una total alegría. Es un equipo que te ataca y si te ataca vas a saber que vas a sufrir en ese partido. Yo quiero que ustedes sepan que yo hoy hice una alineación de mediocampistas en honor a Herrera. Porque Herrera, en el mediocampo, se merendó a Kai. Pancho Cunningham. Sí, señor. Panchito Ventagul. Y Juancito González. ¡Qué pridente de mediocampo! ¡Madre mía! No, por eso te digo. Se merendaron al Kai. Me impresionó. Y ojo, ojo. Nadie me va a quitar todavía la cabeza que por favor sigan a este chico Philips. Porque ahí hice una jugada que lo comentaba yo con Anel, que fue con nosotros a ver el partido. Que le dice al compañero, voy yo. Y el tipo va con una personalidad. En verdad, Philips, en verdad que este chico, por favor, échale el ojo. La gente que ve el EPF y que ve al Kai, vean a este chico. En verdad, este chico pinta para cosas buenas. Pinta para cosas buenas, al igual que el 6. Me repiten, Panchito, ¿me viste cómo? En verdad, también. Ojito a este chico, porque en verdad pintan para cosas buenas. Bueno, señores, vamos con la tabla. Cómo se encuentran las conferencias de nuestra Liga Panameña de Fútbol. Y ahorita los resultados de la jornada 2. Como dijimos, Potros del Este cayó 1x2 ante Plaza Amador en el Javier Cruz. Humesí, que logra su primer punto. Empata 1x1 ante el poderoso San Francisco. Alianza cae en el Romel Fernández 0x2 ante el Expreso Azul, el Deportivo Arabo Unido. Sporting San Miguelito logra sobre la hora un empate 2x2 ante el más laureado Tauro FC. Universitario se despachó. Al Atlético Chiriquí, al Atlético Chiriquí, perdón. 4x2 con golazos allá de chilena y demás. Y el vigente campeón, el Club Atlético Independiente, maquilló su derrota 1x3 ante el Herrera FC. Oye, se me olvidaba. Qué golazo de Marlon Ávila culminando para maquillar. Sí, sí, para maquillar. Sí, pero también una cosa. Ok, desatención totalmente del lateral derecho. Porque no puede dejar de entrar así. Son esas desconexiones que los entrenadores cuando terminan el partido le dicen, por favor, no lo puedes hacer. Vamos con la tabla producción de cómo se encuentran los equipos en ambas conferencias. A ver si tenemos la tabla. Allí está, en la conferencia este. Nuestro querido Yanka está alegre porque el Expreso Azul va al líder. Cero goles encajados, va con gasolina, con bono y todo lo demás. El Sporting con 4 puntos, es el escolta. Plaza Amador con 4 también. Alianza con 3. Tauro 1. Y en el sótano, los potros del este sin sumar puntos. ¿Verdad? En la conferencia este, en el oeste, el super Herrera. El al nacer del oeste con 6 puntos. El poderoso de la chorrera con 4 puntos. Kai con 3. Universitario con 3. Umesic logra su primer punto en la Liga Panameña de Fútbol. Y el que pinta que va a ser el equipo que podría estar en peligro en este torneo. Atlético Chiriquí, 0 puntos en esta Liga Panameña de Fútbol. Qué gran jornada, chicos, hemos vivido. Qué bonito todo. Gente, yo los invito. Y que recuerden. A descargar One Fútbol. Los invito a que estén pendientes. De todas las redes de Mequetrefe del Deporte. Instagram, Twitter, Twitch, YouTube. De todo. Estamos en todo. Así es, Rigo bailando. Para la próxima fecha. Jornada 3. Derby Chorrerano, el viernes. Ocho de la noche. Oye, Miguelito. San Francisco ante Kai. Esperemos vernos por allá. El sábado, Plaza Amador ante Alianza. Herrera recibirá al Universitario a las 6.15 el sábado. También Tauro a las 8.30 en el Rommel Fernández ante Potros del Este. El domingo, el Árabe Unido recibirá al Sporting San Miguelito allá en el Armando Deli Valdez a las 4 de la tarde. Y cierra la jornada Atlético Chiriquí que recibirá de visita a el UMESIC. Así que, cuéntame, Rigo. Yo escuchaba al salir del estadio ayer que dice que alguien la tiene que pagar en el fútbol, ¿no? Y decía la gente del Kai al salir del estadio, no se preocupen, que eso la otra semana lo paga el San Francisco. Oye, este derby, en verdad, va a estar bueno. Va a estar bueno. Si ya estuvo bueno el de Herrera con Kai, vamos a ver qué pasa. Este derby chorrano, ¿eh? Qué pinta para la buena. Kai últimamente le ha tenido la medida. En mínimo, en los últimos 10 derbis, creo que debe estar la balanza totalmente a favor del Kai. Totalmente. Y hay un exceso de confianza por parte del Kai, ¿eh? Así que vamos a ver qué es lo que pasa. Aunque los derbis son cosas distintas, ¿eh? Los derbis son cosas distintas, así que usted, señores, si quiere ver a Rigo bailar, vaya al TikTok de Mequetrefe del Deporte. Allá está el Rigo del Ocho desbloqueando los pasos prohibidos. Señores, creo que nos podemos ir despidiendo. Usted recuerde, culminando aquí, nos vamos al space más caliente de fútbol nacional, el Rincón LPF. Pero vamos a ver la polla, que yo no quería ni hablar de la polla. ¡Qué mal me fue esta jornada, Dios mío! ¡Qué mal! Pero mira esto. Mira la vida. Esto está peor. Yanka es líder. Obviamente, nadie ponía prácticamente al Dao ganando, así que esos puntos son del Dao. Yair, el amigo de JM Deportes, de escolta de Yanka. Yo ahí en el podio de tercero, Karina, Sumara, Rigo y un tal Dani Dan, continúan en la tabla con seis puntos. Y ojo a, ojo, Yami Deportes. Yami Chiriquí. En el sótano. Yo creo que ella está acostumbrada a estar en esos lugares de la tabla. Ya para ella es algo común. Es que yo creo que ella me ve la tabla de arriba para abajo. Ella la invierte. Bueno, para mí es una sorpresa estar ahí. El Río del Ocho no está en el último. Milagro, pero yo sigo pagando el Ocho a piso. Bueno, por acá viendo comentarios, el TikTok de Rigo, la gente está que quiere el TikTok de Rigo. Oye, saludo a toda la gente. La Peña Valenzanista que estuvo aquí. Gracias, en verdad, por el apoyo y ese cariño que hay siempre a este canal de Mekrefe. Así es, así es. A toda la gente que por acá nos comenta. Leilín, Crisgun, Crisgun. Saludos a mi hermano. Crisgun, mi hermano Luis. Saúl Vargas. Saludos a todos. Mil gracias. Señores, nos vamos a Rincón. Ya estamos abriendo allá en Twitter. Rincón LPF, el space más caliente de fútbol nacional. Vamos a debatir todo lo que sucedió en esta jornada 2. Tenemos invitado a, ojo, del equipo que venció en Chorret. Así que váyase allá a Twitter. Cerrando aquí, tenemos invitado de Herrera. Váyase allá al Rincón. Debate con nosotros. Usted sabe, toda la tertulia de Rincón. También pendiente al show de los Muppets. Aquí. En Mekrefe, el de deporte. Allá va a estar Forsyth. Ahí sí van a ver a Forsyth. No sé si ahí va a estar Anel. Ahí sí lo van a poder ver. Yo sé que ustedes a veces lo extrañan acá. Pero aquí no va a estar. Aquí no va a estar. Porque ese señor todavía está. Que Chorrillo. Chorrillo ya no existe. Tiene ese chico todavía. Que Chorrillo, que no sé qué. Universitario está en menos. No sé cuántas veces lo quiere revivir. Pero bueno. Bueno. Así que señores, de parte del staff de Mekrefe del Deporte, les brindo la palabra a mis panelistas de hoy. Vamos por allá con Cristian. Cristian, para que te despidas acá de toda la comunidad de Mekrefe. Un gustazo, un gustazo muchacho, haber estado esta noche por acá. Compartiendo un poco del fútbol que nos gusta. La Liga Panameña de Fútbol. De verdad agradecida. Y esperamos que no sea la última vez que estar por acá hablando de este deporte. Hasta la próxima. Vale, mil gracias. Cristian, mil gracias. Yanka, para que te despidas por acá de toda la comunidad. Que sigan apoyando y que gracias por acompañarnos nuevamente aquí en un nuevo lunes. Nuevamente en otro lunes en el que el Tauro no gana. Pero vamos a seguir acá siempre. Siempre dando la cara. Así que sigan pendientes a todas las redes sociales, que eso es bastante importante. Sigan pendientes a nuestra liga, la liga que nos gusta. Ay, señor. Mira, yo creo que hay personas que no tienen que abusar de los subsidios. Así es. El árabe es uno de esos. Así que, por favor. Yo no quiero ir a la gala cuando entran en el taller. Exacto. Las cositas calladitas mejor. Paso a pasito. Así como si no le... Partido a partido. Pero yo no he hecho ninguna mentira. No, pero es que usted cada vez que viene a un podcast le quiere pegar durante. ¿Al Tauro? ¿Qué te puedo decir? No. Ojo, no soy taurino. Pero bueno. Oigan, saludos a todos. Gracias por estar con nosotros. Gracias a la gente de todo Centroamérica. La gente del Caribe. La gente de Sudamérica. A los que no ven, inclusive, hasta en Singapur. Peter Lin. Todos, todos, gracias por estar con nosotros. Se les quiere, se les agradece. Suscríbanse, denle like. Seguir la cuenta de OneFootball, que es para tener toda la información del EPF y de todo el fútbol mundial. Ya saben, OneFootball. Nos vemos la próxima semana. Y en verdad, gracias, gracias por estar aquí con nosotros. Mi gente, ya lo saben, de aquí para Rincón en Twitter, arroba Rincón LPF directito, para continuar con el debate de la jornada 2 de la Liga Panameña de Fútbol. Mi paisano mexicano, gracias. Se les quiere. Mi paisano, gracias. Mil gracias por estar con nosotros. Continuamos acá. Así que, de parte mía y de toda la staff de Rincón LPF, de Mequetrefe, del fútbol, ¿verdad? Y Rincón LPF, nos estamos escuchando el otro lunes con el show más querido de Mequetrefe del Deporte. El show de la LPF, señores. LPF como tú, LPF como yo. Ya llegó el fin de semana Y organizo yo a mi barba Choteo a todos los panas, sus mujeres y a sus hermanas Vamos a llenar todo esa grada Apoyemos a todos los brothers De la grada a los mejores Yo ya tengo mi color, mi casaca es la mejor Y me cudo mi valor LPF como tú LPF como yo Luchando por la batalla Todos los fines de semana Por la copa contigo LPF como tú LPF como yo Luchando por la batalla Todos los fines de semana Por la copa contigo Dos equipos ya guerreando Por la copa conquistar Haciendo goles y jugadas Te va a fascinar Apoyemos nuestra liga Talento nacional Futuras estrellas Mira de mi tele nacional En el 2020 Dos mentes creativas Decidieron incursionar por primera vez En el mundo del streaming El deseo de compartir su pasión por los deportes Los llevó a crear un canal de YouTube Con un nombre un tanto inusual Mequetrefe es del deporte Desde entonces te hemos acompañado Con nuestro estilo único y diferente ¡Bienvenido! Informando y entreteniendo Logrando la aceptación de miles de seguidores Y posicionándonos como el medio digital preferido Por fanáticos deportivos en Panamá y Centroamérica Más de 80 mil seguidores en todas las plataformas digitales Y más de 10 millones de visualizaciones en YouTube Nos respaldan Las estadísticas lo confirman Crecimiento orgánico con seguidores reales Ha sido un camino lleno de éxitos El cual hemos logrado con nuestro equipo de trabajo Profesionales todos y siempre dedicados a dejar en alto El nombre de Mequetrefe es del deporte De parte de todo el staff de Mequetrefe es En estos dos años Solo nos queda decir a toda nuestra comunidad Gracias Conectando Bienvenidos ¿Verdad? A el Space Más Hat De fútbol nacional ¡Qué jornada! ¡Qué jornada! Desde el viernes al domingo fue ¡Sorpresas! ¡Madre mía! Hubo de todo Pero Vamos a iniciar Dando un resumen Por acá mi co-anfitriona Queridísima Karina Me va a ayudar Karina Me ayudas por ahí con el resumen Los resultados De las jornadas De la Liga Panameña de Fútbol Porfa Sí, sí Ya estoy aquí Para postearlo desde la cuenta De LPF Sí, como te decía Una jornada Bastante emocionante Equipos que en el último Momento Logran empatar Y definitivamente Que Que esto es lo bonito Del fútbol Levanta pasiones y emociones Espérate Que ya estoy buscando Aquí está Sí, el partido Que iniciaba El día viernes Entre Potros Y Plaza Amador Que ganan Los placinos Dos goles A uno Luego de eso El día sábado A las cuatro de la tarde Se enfrentaba Umesit Ante el San Francisco De La Chorrera Un encuentro Que queda Empatado Uno por uno Umesit El recién ascendido ¿Quién lo diría ¿Verdad? Luego de eso Pasamos al partido De Alianza Ante el Deportivo Árabe Unido Sorpresivo A esta Este resultado El Árabe Lo gana Dos goles Por cero Luego de eso A las ocho y media De la noche El encuentro Entre el Sporting San Miguelito Ante el Tauro FC Encuentro que queda Dos por dos En los últimos minutos En un minuto dieciocho Logra empatar El Sporting San Miguelito El día Domingo Hubo muchos goles En Penonomé Con el partido De El Universitario Ante El Atlético Chiriquí Con Miguel Saavedra Que Anota De Chilena Este encuentro Queda Cuatro Por dos Ganándolo Universitario Y para culminar La jornada Se enfrentaban Los dos equipos Que venían De golear A sus rivales El club Atlético Independiente Ante el Herrera FC El Herrera Que vino Avasallador Se comió El tiburón Al vikingo Encuentro que Gana Herrera Tres goles Tres goles Por uno Y definitivamente Que esta temporada Yo lo dije Va a ser de sorpresas Y sorprendidos Así que Vamos contigo Miguel Así es Así es Mil gracias Karina Igual manera Ir brindando La bienvenida A todas las personas Que nos escuchan Desde YouTube En directo Desde Mequetrefe Del Deporte Ya con el enlace Directo Verdad Gran jornada Dos Muchísimos goles Esta jornada Fue mucho más Goleadora Con la primera La realidad es que Hemos vivido Una jornada De la Liga Panameña De fútbol De ensueño Karina Me avistas Cuando tenemos Al invitado Listo Por acá Mientras Vamos a ir Debatiendo Un poquito De los partidos Arrancamos Señores Arrancamos Arranca Rincón El EPF Verdad El viernes La manada De leones Se comió A los potros El asamador Vence de visita Dos por uno En el Javier Cruz A potros del Este Se reencuentra Con el gol Luego De su paso Por el extranjero A su vuelta Acá al fútbol Panameño Ronaldo Dinolis Aparentemente Era ese delantero Que le hacía falta Plaza Ricky Clark También anota Anota a otro Jugador Por parte de potros Del Este Que también se encontraba En el extranjero Hablamos de Alessandro Canales Que partido Que partido Con polémica Incluida Porque se habla De que en el gol De Dinolis Hubo mano No puedo decir Porque no Pude ir al estadio A ese partido No puedo decir He intentado ver La repetición Y no me queda Del todo claro Y como dicen Los árbitros Si algo No te es claro No lo cantes La realidad Queda allí A la duda Queda a la duda Camarena Buenas noches Por ahí que tienes Mano levantada Para ti fue mano De Dinolis En el gol Muy difícil Debatir Si era mano O no Porque creo que Cuando uno ve La repetición No tiene claro Realmente Si la jugada Fue realmente penal Yo como esto digo Muchas veces De las manos O como lo fuera De lugar Si no estás claro De que la jugada Está Tiene la suficiente Prueba Como para tú decir Que es algo Si no lo tienes claro No lo cantes Porque esto Da que muchas veces Si esto va A la interpretación Del árbitro Si un árbitro Interpreta de otra manera El otro árbitro Puede interpretar Otra situación O sea Yo entiendo Yo entiendo Que al final La decisión Tiene que pasar Por el árbitro Y que tiene que dar A su criterio Pero hay algunas Hay unas jugadas Donde tú tienes Que tener claro Si lo que tú viste Es realmente Lo que es Porque Y esto no se va A solucionar Con el VAR Porque Por más allá De que el VAR Pueda ver jugadas Donde El árbitro Quizá no haya visto Una jugada Pero cuando tú Ves Ves otra situación Pero Eso al final de cuentas Tiene que ser Más que todo El criterio Del árbitro O la decisión Que el árbitro Quiera tomar Al momento De que una jugada No esté O sea No sea lo suficientemente Claro Para poder Tener la decisión Final En ese asunto Bueno Así es Así es Camarena Sí Porque Al final de todo Si tú Viste algo Tienes que tener El sentido Claro Porque si no Tienes la prueba De que vale Sí 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 Otros Al final Queda perdiendo Por ese gol La afición Sí lo reclamó Se hablaba De una mano Pero En las tomas Que se mostraron La verdad Para mí Fue imposible Poder ver Fue imposible Poder ver Si fue una mano Ya por acá En sala Tenemos al invitado De la noche Allí le envié La invitación Para hablante Verdad Eh Al amigo Juan González Hoy tenemos invitado De lujo Acá En Rincón LPF Juan Allí te envié La invitación De hablante Solamente aceptarla Para que entres A sala Igualmente Y dándole La bienvenida A todos Los que se están Conectando por acá A Rincón LPF En Twitter Y a toda la gente Que nos escucha A través de YouTube En Mequetrefes Del Deporte Juan Buenas noches Bienvenido A Rincón LPF Mil gracias Por compartir Con nosotros Estos minutos Eh Felicidades Por la victoria Del día de ayer Eh Peseo los micrófonos Para que puedas Saludar A toda la gente Tanto acá en el Space Como en YouTube Eh Juan Nada más debes Eh Apretar allí El micrófono Para que puedas hablar Ahora sí Ahora sí Sí Excelente Buenas noches Buenas noches Primero que todo Eh Me he agradecido De verdad Con cada uno de ustedes Por tomarme en cuenta Para Para participar En En el rincón LPF En esta noche Mil gracias a ti Juan Eh La verdad Para nosotros Eh Es Sumamente Un agrado Grandísimo Poder tenerte Por acá Eh Juan Qué partidazo El que se Queda esta noche Felicidades Por la victoria Eh Cómo se Cómo está La plantilla El día de hoy Cómo manejen Luego de De ese partido Ayer En el que logran La victoria Ante El Kai Tres por uno Bueno la verdad Muy contentos Eh Creo que se vio reflejado El trabajo En cancha Ayer De lo que venimos Trabajando Durante la pretemporada Y Y bueno Ayer fue un partido Muy importante Hasta el actual campeón El Kai Que siempre Siempre Un rival Muy difícil Y Y bueno Ya Hoy pasamos la página Y nos enfocamos Lo que él El partido del sábado Ante Universitario En casa Así es Así es Juan Eh Casualmente Hablaba En En show De la LPF Verdad Sobre Ese tridente Que se ha armado En En Herrera Ese tridente En la media cancha Ayer dominaron Todos los registros Verdad En media cancha Eh Sergio Kuni Jan Pancho Que lo conozco muy bien Eh A Pasito Betancur Y tu persona Eh ¿Cuál es la clave Que han tenido ustedes Para manejar este mediocampo Y ante un equipo Como Kai Que La realidad El poderío ofensivo De Kai Es importante ¿Ah? Y aguantarlo De esa manera Eh Llamó mucho la atención Bueno La verdad Creo que El El Resultado Se dio Eh Por el trabajo En grupo ¿No? Y ya que me menciona El El tridente Del mediocampo Eh Por lo menos He tenido la oportunidad De jugar con 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 Kunihan Lo tuve compañero En el Veraguas Y Con Pancho Eh Coincidí En Categoría Inferiores En lo que fue En San Francisco Eh Creo que ahora Que estamos Ya más grande No No Nos Conocemos bien Y Nos ayudó mucho Lo que fue Los partidos De preparación En pretemporada Eh Bueno Kunihan fue Creo que fue Uno de los últimos En llegar Pero Se fue acoplando Creo que La idea De juego Del Del profe Eh Nosotros La hemos La hemos Podido Captar Lo más rápido Posible Y creo que Eso ha sido Algo de lo que Nos ha ayudado Mucho Para Para que Podamos Tomar Prácticamente Control En lo que Es el partido Ya que No siempre Vamos a tener Lo que es El dominio Pero Algunas veces Nos toca Sufrir Como se dice Y creo que Estamos preparados Para las dos Para las dos Caras Tanto para Atacar Y para Defender Creo que es Algo de lo que Nos ayudó Bastante Ayer ante Kai Porque ellos Estuvieron Creo que Al comienzo Del segundo Tiempo Ellos Se nos Fueron Encima Y tuvimos Que Soportar Ese ataque Creo que Por ahí Tuvieron Una o Dos Ocasiones Claras Que Si lo Hubieran Aprovechado Quizá Hubiera Hubiera sido Otra historia El partido No Así es Así es Se vio En ese inicio De segundo Tiempo Se tuvieron Que Replegar En un bloque Bajo Para poder Como quien dice Aguantar La arremetida Del equipo Chorrerano Pero Herrera allí Herrera allí Y me gustó Algo Bastante Juan La afición Herrerana Que A pesar De que Jugaban De visita Muy lejos De su localía Se dio Al estadio Muquita Sánchez Y los apoyó Sintieron Ese arrope De la afición Como te sientes Ahorita Con tu llegada Con la afición De Herrera Que es una afición Totalmente diferente A la capitalina Bueno Si la verdad Para nosotros Como jugadores El apoyo De la De la afición Es bien importante Saber que 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 Nos respaldan Que están con nosotros La mayoría Creo que eran De acá De la ciudad Ya que Habemos muchos jugadores Que somos de acá De De Chorrera Panamá Y Bueno Por ahí hubieron otros Que hicieron el viaje Directo De Chitré Hasta Chorrera Y Para nosotros Eso es muy importante Ya que No solo Nos gustaría Que Que nos apoyen En casa Sino que Hagan el sacrificio De poder ir A los partidos Visitantes Y Nosotros Como jugadores Nos corresponde Brindarle Lo mejor De nosotros Tratar Siempre De buscar La victoria Para que ellos Se sientan Contentos Del trabajo Que estamos Haciendo Y así Poder Agradecerle Por el apoyo Que ellos Nos están dando Tanto De local Como visitante Así es Importante Juancito Juan Hablando un poco Y Tuvimos Anteriormente Acá en el show De la LPF En el podcast Hablando Sobre Miguel Corral Un técnico Joven 31 años Que no hay una Diferencia Con ustedes Pero Has compenetrado De una manera Increíble La plantilla La entiende Y se nota La armonía Que hay en Herrera Háblame un poco De Cómo te sientes Con Miguel Corral Ahorita El técnico De la La verdad Tuve la oportunidad De estar con él Del torneo anterior Ya que él era El asistente Del Del entrenador Calleja Y También fue Entrenador De categoría PRON Por ahí Tuvo la oportunidad Cuando Cuando Destituyeron A Calleja De él Pueden dirigir Creo que fueron Dos partidos Y La verdad Esas dos Tres semanas Que estuvimos Entrenando con él Se vio De repente Un cambio En el equipo Creo que la directiva Por ahí Tomó bastante En cuenta Eso Para que él Fuera del técnico De este torneo La verdad En lo personal Yo me siento Muy contento Con él A pesar de que Es un técnico Joven Tiene 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 Muchas ideas Ha venido A aportar La verdad Bastante Al grupo Porque Lo que estamos Haciendo Nosotros Dentro del campo No es por casualidad Sino que Ha sido Lo que él Ha planteado Durante este tiempo Que hemos estado Entrenando con él Y creo que Partido Tras partido Vamos a ir mejorando Y dando una mejor cara Que es A lo que A lo que él Quiere que salgamos A los partidos Excelente Antes de pasar La palabra Por acá A los demás Que de repente Querrán hacer Alguna pregunta O comentario Pueden ir alzando La mano Para mantener El orden Juan Yo tenía Un comentario Una preguntita Que me hicieron En En uno de los grupos De whatsapp Y es que Hemos visto Otros equipos También que se han armado Han hecho Contrataciones Importantes Al igual que Herrera Sienten ustedes Que La clave Para que ustedes Estén Sacando Estos resultados Importantes En estas dos primeras Jornadas Ha sido el trabajo Que realizaron Durante Pretemporada Porque Herrera Inició bastante Temprano Su pretemporada En búsqueda De como quien dice Esta primera estrella Sientes tú Que ha sido clave Eso Para ver Este rendimiento De Herrera En estas dos Primeras jornadas Bueno Creo que sí Ha influido Bastante En lo que El grupo Aparte Creo que La unión Que mantenemos Ahorita mismo El Anteriormente No la teníamos Creo que Ahora es un Camerino Que Si sufre uno Sufrimos todos Si sonríe uno Sonreímos todos Entonces creo que Eso es algo Que nos ha ayudado Bastante El compañerismo Dentro y fuera Del campo Y la preparación Que hemos tenido Creo que Si no me equivoco Empezamos Casi Quince días Después que Quince días Antes que otros Equipos Si no me equivoco Creo que fue La siguiente semana Apenas terminó El El Clausura Se acabó La final Creo que Fin de semana Y creo que El siguiente Miércoles Ya nosotros Habíamos empezado A entrenar Entonces Ahí fueron Llegando los Compañeros Poco a poco Y Los que Estábamos Desde el inicio Bueno Ahí pudimos Ir Instruyendo Ayudando a los Compañeros Que se iban Uniendo Poco a poco Y Primero que Todo creo que Es la unión Del grupo Que es lo que Nos ha ayudado Bastante Este torneo Porque Anteriormente Como les dije No teníamos Esa unión Y creo que Es algo Que Que Se ha podido Ver dentro Del campo Partido Tras partido Las dos fechas Que llevamos Importante Por acá Gabriel Que tiene La mano Levantada Gabriel Por acá Tenemos a Juan González Mediocampista De Herrera FC No sé si tienes Alguna pregunta O comentario Para Juancito Timo Muy buenas noches Para todos Y A los que nos Escuchan por Youtube También Juan Una pregunta Que se vio Por televisión Bueno Gracias por Compartir con nosotros ¿Qué pasa Por tu mente Cuando Se acaba El partido Y el conductor De alma Que es el director Técnico De ustedes Se ve Molesto O cuando Cae Le encaja Un gol A ustedes ¿Qué pasa Por tu mente En este momento? Te escucho Muchas gracias Bueno Creo que cuando Cayó el gol Ya yo estaba En 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 el banco Y yo estaba Viendo Él es un técnico Que realmente Vive los partidos Como si Él estuviera Dentro del campo Entonces Él Creo que En la entrevista Él dijo Algo Entonces Al recibir Al recibir Ese gol Ya casi Una de las últimas Jugadas Creo que Esa fue La molestia De él Y Y bueno Como jugador Y Segundo capitán Del club Yo Trato De hablar Con él Sobre esa parte Y bueno Ya quedará En él Mejora Esa parte Pero Creo que Es Por el tema Ese De que De que Él Si Si fuera por él No quisiera Que nos marcaran Goles en ningún partido Pero Es algo que Prácticamente Puede que pase Y que no pase Porque Así como nosotros Nos preparamos Para ganar los partidos Los equipos rivales También hacen lo mismo Ya Gracias por la respuesta Muchas gracias Así es Juan Así es Obviamente Entendiendo al técnico De que Estamos 3-0 Como vamos a permitir Un gol Como el que pasó El gol de Marlon Ávila Que Que Se puede decir Que en algún momento Pudo haber sido Alguna desatención Y Y que Termina por maquillar Un partido En el que Herrera Fue Dominante En diversos aspectos Del partido Por acá tenemos A Topo Con la mano levantada Topo Buenas noches Por acá con Juan González Mediocampista de Herrera Adelante Buenas noches Buenas noches A todos Saludos A todos Bueno Antes de la pregunta Yo si quiero aportar Lo de la afición Pues yo tuve Yo iba para el estadio Pero después me desvíe Recibí una llamada Y me desvíe Específicamente En la parada Del Cerro Silvestre Había Un señor Con su camiseta De Herrera Que iba rumbo Al estadio Pero lo que pasa Que en el pirata Que iba ayer No se montó ahí Y puedo aportar De que Si había uno Habían más Personas por ahí Que viven de este lado Y que se están Identificando con Herrera Así que Eso me Me gustó mucho Porque era un señor De bastante edad Tipo Que se yo 50 años 50 y tanto Con su camiseta Y iba para el estadio Iba para el estadio Y eso quiero aportar De que quizás Habían muchas personas Herreranas Por acá Y que Y que le está llamando La atención al fútbol Lo otro es que Con Juan González Mis preguntas básicas Y clásicas ¿De dónde es Juan González? Barrio, calle, edificio ¿Dónde hizo su opinión De niño, escuelita? ¿Trayectoria Hasta llegar hasta hoy En Herrera? Buenas noches Topo Bueno Soy de barrio Soy de Puerto Caimito Comencé Creo que como todos los chicos De barrio Jugando en calle Ahí Mi primer paso Fue Irme a A A CAI Jugué Creo que fue Sub-15 Con CAI Luego de ahí Regresé a Puerto Caimito Se sacaron un equipo En Puerto Caimito Jugando una liga Distritorial En un partido contra San Francisco Me llevaron a San Francisco Y Tuve ahí hasta reserva Después Por motivo de escuela Que empecé a bajar las notas Mi mamá Me sacó de San Francisco Pues no dejó que fuera más A los entrenos Y todas esas cosas Entonces Tuve que Meter el empeño A los estudios De ahí Ya jugando Por ahí Lo que era Miniligas Y cosas así Los domingos Casualmente El técnico que está ahorita Narval Fue el que Se me acerca Habla conmigo Y Que se estaba interesado En 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 llegar a CAI Creo que ese tiempo Estaban En ascenso Y ya de ahí Para acá Tuve Casi 10 años Con CAI Hasta que Me fui a Herrera En el 2021 Que me fui prestado Luego de Herrera Me fui a Veragua Me fui a Sporting Y volví ahora a Herrera Nuevamente Ok, ok Muchas gracias Interesante Interesante Gracias Y buena noche Estamos escuchando Vale Mil gracias Topo Interesante El recorrido De Juancito González Por diferentes equipos Hoy por hoy Hablando de Juan González Hablamos de un jugador Que Prácticamente Es uno de esos Chicos Que Tiene mucha Experiencia En el EPS Y que por eso Es cotizado Por diferentes equipos La verdad Antes de continuar Quisiera ir dando También la bienvenida A las distintas Celebridades Por acá Que han Han dado Se han dado Cita acá En el rincón Por acá El amigo Tapita Deportivo Tapita El dicen Felicitaciones La manada Que ganó El día viernes Por acá Un abrazo Mami Te amo El señor Jan González Mil gracias Por acá Felicitaciones Por la victoria De ayer Juancito Para ir rompiendo El hielo Un poco ¿Qué le gusta Hacer a Juan González Aparte del fútbol? ¿Qué hace Juan González En su tiempo libre? Juan González ¿Qué le gusta La comida? ¿Qué le gusta comer? ¿Qué le gusta cocinar? Háblanos un poquito De eso Acá en el rincón Tratamos de que también La gente vea Ese punto Aparte Del futbolista Bueno Aparte De 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 jugar fútbol Por lo menos En mi tiempo libre Yo Cuando tengo la oportunidad De cocinar Yo Bajo mi propia comida Ya que eso fue algo Que De niño Mi mamá siempre me enseñó Pues ella Me decía Que si a mí me gustaba El futbol De repente A mí iba a llegar El momento En que iba a tener Que vivir solo Y Yo tenía que saber Hacer mis cosas Entonces Me gusta cocinar Me gusta Bastante Tiempo Pasármela Jugando Playtation ¿Qué más? Bueno Un tiempo tuve Inclusive Trabajando Y jugando Fútbol Ya que Me Gradué De marino De Sede Sobre marina Y eso Entonces Tuve Casi como Dos años Trabajando Y jugando Fútbol La verdad Era bastante Agotador Pero 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 me gustaba Hasta que llegó Un punto En que bueno Me Me Incliné Por el Fútbol Y me he quedado Jugando Fútbol Ok Interesante Interesante Ya sabes Juan González Cocina Trabajo Tiempo Que interesante Que interesante Estas son las cosas Juancito Que por acá Mucha gente Desconoce De nuestros Futbolistas Y es algo Que Se ha vuelto Un tanto Común En los últimos Años Futbolistas Que trabajan Y cada vez Están en su carrera Porque Obviamente Hay que entender Que a veces El fútbol Aquí en Panamá No da Para Para poder Sostener Las responsabilidades Y más cuando uno Tiene familia Y demás Que bonita historia Elías Buenas noches Por acá tenemos A Juan González Mediocampista De Herrera FC No sé si tienes Algún comentario O pregunta Para Juancito Bueno Más que nada Felicitarlos Por lo de ayer Lo de ayer Estuvo Espectacular De verdad Es un cambio Total Lo que veo En Herrera Y espero Que sigan así Bueno Juan Tú hablaste De que tu mamá Te instó A que siguieras En los estudios Como profesor Eso es fenomenal Porque esa es La mejor herencia Que nunca nadie Te va a poder quitar Yéndome en esa línea ¿Has pensado En meterte En la universidad Para Para Reforzarte más En materia académica Y tener un diploma A nivel universitario? Bueno sí La verdad Sí lo he tenido En cuenta Casualmente Ayer Estaba hablando Con ella Y le toqué Ese tema Que iba A hacer Todo lo posible Para ingresar Nuevamente A la universidad Ya que Como estoy Por el interior Solo estoy Entrenando Y llego a la casa Descanso Y no estoy Haciendo más Nada pues Entonces Le decía Que Que quería Aprovechar el tiempo Que estaba libre Que no estaba Haciendo nada Por lo menos Aprovecharlo Ya que Ya que Ella siempre me ha dicho Que el sueño Ella es Verme Graduar a la universidad Y ella me dice Que no espera Que ella no esté en vida Para Para yo cumplirle Ese sueño Que Que para ella Sería mejor Que se lo hiciera Ella estando viva Bueno Yo te insto Juan A que A que le brindes Ese Ese lindo regalo A tu mamá Creo que Que es el sueño De toda madre Vernos Crecer Vernos triunfar Y vernos siendo Personas de bien Que ese es Lo que ella más Anhelan Que seamos Personas rectas Con buenos valores Y que En la vida Podamos Llevar Ese legado Que ella nos brinda Creo que Que es lo más lindo Que podemos brindarle A nuestra Adelante Juan Te escucho No Si Concuerdo Con lo que dice Ya que Creo que Es Una de las De las tantas Formas Que Que tengo Para Para agradecerle Pues por Por la vida Por todo lo que Me ha enseñado Por las cosas Que me ha dado Por las que no me ha podido dar Y Creo que si ese es el sueño De ella Creo que Debería hacer todo lo posible Por lo menos Cumplírselo No Así es Así es Te lo digo yo Que la mía está acá Escuchándome En algo Para mí Es una locura Uno de mis proyectitos Lojos Y aquí estoy Es una Es mi fan Número uno Está prácticamente En todos Los Space Metida Y ponen Sus redes Cuando me ve Que si come Que trefe O acá En los space Y es bonito Es bonito Siempre tener El apoyo De nuestras Madres Los que la tenemos Y los que la tienen En el cielo Bueno A brindarle Sus oraciones Y que nos Derrochen De bendiciones Camarena Por acá Tienes alguna Preguntita O comentario Para Juan González Juan Más que todo Agradecerte Tu tiempo En CAI Y Qué buen testimonio De lo que fue Tu primera oportunidad En el CAI Cuando Narváez Te debutó Me imagino Que tienes Muy bonitos Recuerdos De CAI Mi comentario Más hasta Felicitarte Por el buen rendimiento Que tuviste En Terrera Más allá de todo Creo que Sí concuerdo Que quizá CAI No tuvo Su mejor rendimiento Pero Apenas el principio Y creo que Lo más importante No solamente Para CAI Que perdió Sino para El Herrera En la victoria Es El poder Así Continuar Con el rendimiento Mi pregunta Para Juan Es Más que todo Pensando ya En lo que será El próximo partido ¿Cómo Después El tiempo Ante un equipo Como CAI Que es Muy competitivo Te mentalizas Para un partido Y poner Continuar Con ese Con ese Con ese Con ese Con ese pique De rendimiento Poder Más que todo Seguir adelante Después de una victoria Tan bien trabajada Tan bien trabajada ¿Cómo Seguir? Bueno Creo que Esta semana Como Hablaba Sobre el tema Del profe Creo que Él Más que todo Él que Sabe A lo que Querrá que juguemos El fin de semana Nosotros Como jugadores Nos tocará Captar Captar lo que Captar la idea De juego Que quiere Para el sábado Y tratar De hacer lo mejor Posible Para sacar Ese resultado Ante el cuadro Universitario Que Fue finalista También En el torneo Anterior Y creo que Están haciendo Todo lo posible Por 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 ir A una final Nuevamente Así que creo que Será un partido Difícil También Y Nosotros Bueno A prepararnos Para Poder Mantener Ritmo Que traemos De Poder sacar La Mayor cantidad De puntos Que podamos Porque La idea Ahorita De nosotros Sería Clasificar Directo Creo que Sería Un premio A los que A los que Hemos trabajado Durante la Pretemporada Pero bueno Partido Tras partido Y De aquí A que se acabe La primera ronda Veremos Qué Veremos Veremos Qué Podemos Qué podemos Brindarle A la A la A la A la A la afición Yo siempre he creído más que todo que Este puede ser un torneo donde la conferencia del oeste puede ser una conferencia muy competida Porque entre que el Herrera está de a poco reapuntando su nivel Un CAI que al campeón no se le puede dar por muerto más allá de una derrota Que si bien la derrota fue bastante contundente creo que también tiene imagen de mejora A un universitario que ha ido muy bien Va a ser un equipo competitivo y tampoco me puedo olvidarme del San Francisco porque Por más allá Al Sanfra Más allá de sus horas más oscuras el Sanfra es el Sanfra y es un equipo competitivo Porque creo que al final de todo va a ser muy importante lo que se va a pasar De mi parte desearte lo mejor de los éxitos y que continúes con tus propias metas Bueno sí, sabemos que San Francisco en los últimos años no ha pasado por su mejor momento Pero San Francisco aquí en Panamá es uno de los grandes Entonces creo que esta conferencia va a ser bastante competitiva Casualmente San Francisco no ha perdido Tiene cuatro puntos Y como hablaba el CAI, el actual campeón Bueno, derrota ayer pero siempre es un rival muy difícil No recuerdo cuándo fue la última vez que CAI quedó fuera de Que ni siquiera clasificó a playoff Pues no lo recuerdo Entonces creo que va a ser una temporada bastante difícil Así que al igual que nosotros nos preparamos Ellos se han preparado también Entonces Lo insito a que sigan viendo la LPF Que de verdad que cada jornada los partidos se ponen más sabrosos Así es Juan, así es Nosotros acá siempre llamando al público a que vayan La realidad es que esta jornada 2 superó con creces La jornada 1 Igual permíteme por acá saludar a tu compañero Armando Deili Que está por acá también en el Space Saludos Armando, que gran partido también Armando Quería comentarte algo Juan Y es que ante el CAI En los últimos cinco partidos Contando el de ayer Literalmente ustedes han tenido un dominio A excepción de este partido 5-0 del torneo pasado Son cuatro partidos que le llevan al CAI En los últimos cinco En los cuales los vikingos no han visto victoria a Terrero Y esto es importante Eso habla Ahora van ante el universitario este fin de semana En su casa Con su gente Que estoy De la partida de sus representantes en el CAI Demostró que lo que hizo para poder cumplir estas bajas Están también enfocados Porque los cuatro volvieron a este fin de semana Bueno, sí Universitario Va a ser un rival que nos va a complicar bastante Su estilo de juego Creo que tendremos que prepararnos Para lo que va a ser ese partido Como usted dice Se le fueron jugadores referentes Como Everardo Pelecos Pero creo que han traído jugadores Que 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 van a aportar su granito de arena Y A veces no solamente tiene que ser jugador de De nombre Sino que Cuando se le da la oportunidad a algunos jugadores Que por ahí En En X o Y Equipo No No se le da mucho la oportunidad Cuando llegan a un club así Creo que Que es como Un plus para ellos Creo que eso fue algo también Que a mí me pasó Cuando yo me fui a Al Herrera La primera vez Ya que En el último torneo que tuve en CAI No No Fui tomado mucho en cuenta Por ahí Llegamos hasta la final Pero Jugué En pocos partidos Y Yo me fui con esa espinita Que Como Que me sentí Como Un tanto menospreciado Pues Y al llegar a la Herrera Cada vez que Que iba a jugar contra CAI Yo quería como Tenía como Una sed de venganza Inclusive Hasta el segundo Yo le tengo Mucho respeto Al CAI Mucho cariño Porque Prácticamente He hecho toda mi carrera ahí Y entonces Creo que eso va a ser algo De lo que Universitario No puede causar mucho peligro Con esos jugadores Entonces nosotros Nos tocará preparando De la mejor manera Para Poder sacar Un buen resultado En casa Así es Así es Está como esa sed De revancha De demostrar que Yo tenía todavía Y lo hiciste el día de ayer Lo hiciste el día de ayer Juan Antes de despedirte Sé que mañana Tienen entreno Temprano No quisiera Que no No descansaras Como se debe Quería preguntar algo Y es algo que se ha comentado Mucho Viene del torneo pasado Y este torneo Se ve también Esa tónica La conferencia oeste La conferencia oeste Está tomando un nivel Llamativo La final pasada Los finalistas De la conferencia oeste Estas dos primeras jornadas Los equipos De los que se habla Son de la conferencia oeste ¿Está el interior del país Haciendo el trabajo Para que se vea El fútbol Más allá Del puente? Bueno Creo que sí Creo que Se está haciendo Lo mejor posible Para que Sea Algo parejo Tanto la división oeste Como la división este Creo que más se habla Siempre de la conferencia este Por decirlo así Que están los equipos Más grandes de Panamá Lo que es Tauro Lo que es Árabe Que son los que tienen más títulos Está Sporting Que está haciendo las cosas bien En los últimos años Plaza Amador Alianza Que llegó a una final Y fue campeón Creo que De este lado También se está haciendo Las cosas bien Se han reforzado Muy bien Los equipos Tenemos el actual campeón Que es de esta conferencia Y como menciona ¿No? En la última final Fue prácticamente Conferencia oeste Universitario Y CAI No sé Por tanto Lo que Lo que se está viendo En la conferencia oeste Juan Como te decía No quisiera quitarte más tiempo Más que nada De parte del staff De Rincón De mi persona Agradecerte Por el tiempo brindado Te cedo los micrófonos De Rincón Para que puedas despedirte Y a la vez Invitar A toda la fanática De Rerala Que sé que van a estar allí Este fin de semana Apoyando a su equipo Nuevamente en casa Tienen un partido difícil Ante universitario Así que Te cedo los micrófonos Juancito Para que puedas llamar A toda la fanática De Rerala Y despedirte por acá De la gente de Rincón Y también En Youtube Toda la gente Que nos escucha En Mequetrefe del Deporte Bueno, sí Primero Darles las gracias A todos los que están aquí A su persona Por tomarme en cuenta Para Lo de este programa El día de hoy Y a la vez Invitar a A esa afición Herrerana Y no solamente A la herrerana Sé que aquí hay Afición de Sporting De Árabe De Tauro Que sigan apoyando A su equipo Que Que la verdad Sin la fanaticada Nosotros Nos vamos a brindar Lo mejor de nosotros Así que Eso es algo Que a nosotros Nos ayuda Para exigirnos Partido tras partido Así que Igual los incentivos A que nos Nos sigan Apoyando Mil gracias Mil gracias Y señores Juan González Mediocampista Del Herrera FC Hoy por acá En Rincón El EPF Juan Mil gracias Espero descanses Y nos estamos viendo En los estadios Felicidades Tanto a ti Como a toda la plantilla De Herrera Directivos Por la victoria De ayer Y a continuar A continuar La realidad Es que Herrera ahorita Es el equipo De moda Mucha gente Lo ha bautizado Como el Arna Sir De la liga Para niños De fútbol Obviamente Por los colores El parecido De los colores Y porque Tiene también A su Ronaldo Que está Dios mío All prior Pero sí De verdad Que Que así Nos han bautizado Desde Que fueron llegando Los refuerzos Y Eso a mí Me causa Mucha gracia Pero de verdad Que Que es muy bueno Que es muy bueno Que Que la gente Se emocione Cuando hay Cuando hay O sea Cuando los clubes Están tratando De hacer las cosas Bien Entonces Nuevamente Le agradezco Por Por tomarme En cuenta Y Y nos estamos Viendo entonces En las canchas Así es Así es Mil gracias A ti Juan Esta es tu casa La casa De todos los Futbolistas Directivos Directores técnicos De todo De todo el que ama El fútbol Nacional Rincón LPF Es su casa Mil gracias Juan Señoras y señores Con nosotros Hoy Nos acompañó Juan González Jugador del Herrera FC Luego de esa victoria Ayer Ante el club Atlético Independiente El vigente campeón Cayó Ante el megalodón De la conferencia Oeste Qué mordida Dio el tiburón Qué mordida Mil gracias Juan Buenas noches Hermano Buenas noches Hermano Bueno Por acá Juan González Qué bonito Nos habló De todo un poco Juan Su tema De estudios Su mamá Que es su principal Guía Eso es bonito Por eso Que Estoy lunes a lunes Acá con ustedes Subtitulado Eso va mi gente Aquí estamos en el show más alegre de toda Centroamérica Y del YouTube panameño Llegaron los meques trefes Los meques del deporte No sabemos cuero es que es nada Vamos para encima de Guambe Cuero, cuero, ¿qué es lo que es? No estamos creyendo en caricias falsas Dímelo, dímelo No estamos creyendo en caricias falsas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!